Yo tengo en la línea telefónica a Isabel García, Secretaria de Acción Política de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Isabel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por tomarnos esta llamada. Sí, muchas gracias. Bueno, y una disculpa porque estamos ocupados aquí precisamente por la situación del maestro Ben Núñez y Francisco Villalobos. Isabel, parece ser inminente, ¿no?, que salgan ya de la cárcel. En eso estamos esperando. Tal parece que en media hora ya están firmando ya su tarjeta de liberación. Sin embargo, estamos aquí esperando. Los compañeros de la Sección 22 vivimos desde la madrugada. Desde ayer que nos enteramos, estuvimos aquí junto con los abogados del cuerpo jurídico de la Sección 22 para el acompañamiento y ciertamente hoy, en unos minutos más, pues ya estarán libres, ¿no?, estos compañeros. Yo he platicado varias veces con la maestra Edith, quien encabeza el equipo jurídico de la Sección 22 y hemos seguido paso a paso el proceso judicial que tuvo preso a los maestros Núñez y Villalobos durante estas semanas. ¿Nos podría dar algún detalle de cómo se realizó la gestión a nivel judicial? Pues mire, este, el día de ayer fueron trasladados de, este, de Niahuatlán aquí a Oaxaca, el hotel, y bueno, es una larga, este, es un, por ejemplo, es un largo historial en cuanto al proceso jurídico porque, pues sí, fueron varios expedientes, sin embargo, ellos salen, este, bajo caución, este, lo que informan los abogados y eso también a nosotros nos parece un poco delicado porque, pues, no es una libertad, este, como nosotros quisiéramos, sino que una libertad condicionada, ¿no? Y, bueno, el trabajo del cuerpo jurídico que están haciendo ahorita es precisamente también, este, en cómo terminar con todo, todo este proceso y compañeros, no nada más ellos dos, sino que, este, los demás compañeros que han salido, este, sobre esta misma, bajo caución, pues sí es para nosotros preocupante porque, este, este, es, seguimos con el proceso y eso, este, pues, se requiere de recursos económicos y demás, ¿no? Sí, no, además, además tienen una serie de, de, de limitaciones, ¿no? La verdad que sí y eso, así como los, les privaron la libertad a nuestros compañeros, pues para nosotros es, este, que tengan que salir libres porque, pues, como ciudadanos, como integrantes de un gran movimiento, pues ellos tienen, tenemos toda la libertad de, 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 de expresar y de, este, manifestarnos, todo dentro de lo que es, este, el movimiento magisterial popular. Y sí, y sí, reconocemos esa parte que, este, calen bajo caución, pero también, este, sabemos perfectamente que, si el gobierno federal, este, quiere, eh, liberarlos con todo y lo que conlleva, pues, este, está, está, está en manos de ellos. Pero nosotros también, como parte del movimiento magisterial, pues, no vamos a descansar hasta no, eh, ver a nuestros compañeros, pues, totalmente libres, ¿no? Y que puedan andar libres en las calles, seguir luchando por defender... Eso, porque una, una de las limitantes a las que están sujetos, tengo entendido, es no poder participar en, en actividades, eh, masivas. Y es una gran lista la que, este, impiden que nuestros compañeros, pues, estén con nosotros en las asambleas estatales, en las actividades y demás. Sí, y, este, y, este, y, 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 y así viene también lo, lo de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, ¿verdad? Sí, así, así, así está. Ahora, eh, como están ya bajo el, eh, nuevo sistema penal acusatorio, eh, no sé si, si este nuevo, eh, sistema beneficie o perjudique la, la gestión, ¿qué, qué le dicen los abogados? Eh, que perjudique el movimiento magisterial. No, no, que perjudique el caso individual de ellos. Ah, este, pues, mire, eso lo están revisando ellos y yo creo que en estos días, este, de plazo que dan, pues, tienen que, este, que revisar detenidamente cuál es la situación y qué, y qué podemos hacer nosotros para que, pues, esa libertad no sea condicionada. Oiga, maestra, estoy hablando con la maestra Isabel García, secretaria de Acción Política de la sección 22 de la CENTE. Allá hace, hace ya, pues, semanas, eh, y cuando fueron detenidos, eh, Andrés Manuel López Obrador dijo que Morena les iba a dar apoyo jurídico. Eh, ¿hubo apoyo por parte de Morena en, en estas gestiones o es enteramente la sección 22 la que ha realizado? Eh, creo que todos los personajes que pudieron haber intervenido, eh, lo hubieran hecho así sin, este, mmm, sin querer ganar, ¿no?, un espacio dentro de este movimiento o, o querer decir mucho y no hacer nada. Nosotros queda claro de que todo el apoyo que pudo haber venido, eh, antes, durante, y después, eh, va a ser bienvenido. Sin embargo, nosotros queda claro de que de acuerdo a las cooperaciones que nosotros hemos dado, eh, apoyando a toda esta causa jurídica, creo que ha sido por, eh, cooperaciones, eh, de nuestros compañeros de base. Y así mismo también lo seguiremos haciendo porque faltan más, eh, compañeros, eh, que están, eh, presos, que nuestros, presos políticos. Eh, luego, entonces, eh, no podría yo dar una respuesta, eh, a su pregunta de que si Andrés Manuel López Obrador apoyó o no apoyó, eh, porque hasta ahorita con los familiares, pues, eh, no hemos tocado ese, esa parte. No, bueno, pero dijo que iba a apoyar, no, no con, no con recursos, sino con asesoría jurídica y eso. Sí, hay un abogado, eh, particular del maestro Rubén Núñez, asimismo del maestro Francisco, este, Villalobos, y que tenemos entendido de que las sumas que están pidiendo aquí, pues, se tienen que pagar a través de, de, de las cooperaciones de nuestros compañeros de base. Bien, ahora, ya, eh, eh, ¿tienen la absoluta certeza de que sí lo van a liberar en las próximas minutos u horas? En eso ya estamos, en eso ya los estamos esperando, este, de hecho, estuvimos toda, toda la noche, todo ese proceso de firmas y demás, eh, los estuvimos acompañando, a los abogados y, y los familiares. Y aquí, y aquí estamos, aquí en, en el hotel, eh, en unos minutos más, este, pues, saldrán nuestros compañeros para, para, para irse a casa, ¿no? Y atenderse, porque esa es la parte, este, muy difícil. Es lo que le iba yo a decir, porque me decía la maestra Ester que andaba muy delicado de salud, el maestro Núñez. Sí, la verdad que sí, aquí derechito se va a ir a, a, a revisión y, y si, su salud, este, no se lo permite, pues, quedará internado en una clínica, donde los familiares determinen llevárselo después de que salga de, de estas rejas. Muy bien, maestra, pues, le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para platicar con nosotros. Sí, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. La maestra Isabel García, secretaria de Acción Política de la sección 22 de la CENTE.